Estoy en slow-mo, parece que todo va slow-mo Ahogarme en ron, parecía simple, ya llevo diez y no logro hundirme Estoy en slow-mo, me bajé una botella, voy todo slow-mo Parece que todo va slow-mo, estoy en slow-mo Siempre hay más lectura, pero aquí solo hay una Asumiendo culpas, pidiendo punta En un beam hasta arriba, the shots no too back No cojas lucha Te despedías y mirabas pa' atrás Sonrías igual cuando me ponía yo detrás Hacías el mismo gesto cuando ibas tú de copiloto Te echaba un piropo y decías que no era de verdad, pero que va Los que conozcas no se pueden comparar conmigo Un traje más cinco, media de gym, estoy en un trip Cámara lenta aunque jale un gramo de speed Baby estoy en slow-mo, parece que todo va slow-mo Ahogarme en un ron, parecía simple, ya llevo diez y no logro hundirme Estoy en slow-mo, me bajé una botella y voy todo va slow-mo Parece que todo va slow-mo Estoy en slow-mo If you're rolling with me, you see that I sin Explore the devil in me, you see that I live I keep one circle in the fall but it ain't Aldi Roll that cookie in the air feel it like Styles V I been riding with my woah, 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 woah Smoking nende in with my Cholo I'm with a ting that looks like cocoa She sprays over knows how weird that cocoa Two straws twist with a faded slit When I get twisted, faded lit Still keep a make with a blading ting, keeping it low cause it's flames and shit I been on my own Or I'm in the booth when a flexing wave Me and Bro coming like Hiddenplay Bullity sounds that you think won't play Estoy en slow-mo Parece que todo va a slow-mo A verme en ron Parecía simple Ya llevo diez Y no logro hundirme Estoy en slow-mo Parece que todo va a slow-mo Estoy en slow-mo Estoy en slow-mo Cruzy Queda tu en slow-mo Parece que todo va a slow-mo Estoy en slow-mo Estén en slow-mo Fue 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 Estoy en slow mo, parece que todo va slow mo Ahogarme en run, parecía simple Ya llevo 10 y no logro hundirme Estoy en slow mo Me bajé una botella, voy todo slow mo Parece que todo va slow mo Estoy en slow mo